Nos encontramos con Germán Piñeiro, que está organizando la competencia de APE a la asociación piloto de un grupo que se va a desarrollar aquí en Lagos Condido. Lo escuchamos. Bueno, tenemos bastante avanzado el tema del circuito, es la final. Estimo que va a haber un número de motos acorde a la situación que está viviendo hoy el país. Todo cuesta cada vez más. Hay muchas fechas, ha habido muchas fechas amontonadas, por así decir, muy seguidas. Bueno, venimos de un fin de semana que se corre el cordillerano, dentro de un par de semanas también el nacional. En la región es bueno, pero de alguna manera va limando a quienes tienen que participar, ¿no? Sí, bueno, condicionan a los pilotos a elegir un campeonato y a seguirlo. Así que eso, en definitiva, en vez de tener mayor número de motos y mayor nivel competitivo, nos vamos desgregando. Y eso por ahí no le hace muy bien al espectáculo. Sí. Pero bueno, enfocándonos en Lagos Condido, estamos a pleno. Y con todos los preparativos para vivir la última carrera del campeonato de este año. Es de remarcar esto, que a los pilotos les gusta venir a la comarca a correr, sobre todo por la preparación de los circuitos, los paisajes y la atención que reciben, ¿no? Sí, se junta todo. El distinto piso, el lugar, la atención. Se juntan todos los condimentos y sale un lindo guiso para disfrutarlo. Germán, hablemos en serio, contemos un poco sobre el circuito. El circuito tiene un par de variantes con respecto al año anterior, pero básicamente es el mismo lugar. Y nada, lo hicimos en algunos lugares en contramano, no hay mucha novedad. Este año va a estar seco, según tengo entendido, por las condiciones climáticas. Sí, bueno, como sucede en toda la región. Si no llueve, estamos complicados. No vamos a tener ríos, no va a haber machines, no va a haber complicaciones de circuitos. Va a ser un circuito bastante fácil para los promocionales y para el resto de las categorías también. Bueno, en principio, ¿cuántas motos estarían ya confirmadas para este fin? ¿O cuántas estiman ustedes que habrían? Yo creo que vamos a rondar en las 150 motos. Si bien al principio de año tuvimos 230, no sé, ojalá que se llegue a 150 motos. Más no creo. Si la superamos ese número voy a estar muy conforme. ¿A partir de cuándo empiezan las actividades allí en el sector del cartódromo? Va a ser el sábado a las 12 de inscripción y a las 3 de la tarde va a haber, a partir de las 2 de la tarde se abre el circuito hasta las 5 de la tarde. Correcto. ¿Cuánto demora un piloto promedio en dar la vuelta? Y por lo general el reconocimiento se hace más lento y demoran una hora aproximadamente. Correcto. ¿Y está abierto a todas las categorías que siempre están acostumbrados a participar en APE? Exactamente, sí, eso sí. Siempre es igual. Bueno, Piñeiro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.